Las leyes de Gestalt salieron a la luz a principios del siglo XX, en una de las grandes potencias europeas que fue Alemania. Estas leyes fueron encabezadas por Bordeimer, Kohler y Kofa, las cuales fundaron la escuela de Gestalt, con la cual empezó el estudio de la percepción de la realidad. Estas leyes tratan de explicar el origen de las percepciones a partir de los estímulos y gracias a esto es como se puede comprender el por qué los humanos perciben las cosas de una forma en concreto. A continuación hablaremos de cada una de estas. Ley de totalidad. En esta ley los elementos parecidos son pertenecientes a la misma forma. Como podemos ver en este afiche publicitario para la empresa de llantas Pirelli, se utiliza como elemento parecido las llantas. Gracias a que nuestro cerebro agrupa las formas que tienen alguna propiedad visual en común, en sus distintos tamaños, inclinaciones y en conjunto, pasan a formar el rostro de un oso panda, en donde la monocromía también llega a jugar un papel importante en la ley de la totalidad. Ley de la estructura. Esta ley indica que una forma es percibida como un todo, independientemente de las partes que la constituyen. En el afiche publicitario para McDonald's se utilizan dos elementos centrales, el jalapeño y la hamburguesa, ambas funcionadas en donde la mente agrupa los elementos en un conjunto o entidad. La composición que la mente dé depende de la forma, tamaño, color y de otros aspectos visuales que poseen los elementos que lo conforman. Estos elementos, a pesar de la transformación, tienden a ser percibidos como parte del mismo conjunto y a la vez en donde dichos conjuntos se pueden separar sencillamente del resto. Ley de la dialéctica. Bajo el eslogan Comamos Juntos para Coca-Cola, se diseña un afiche publicitario en el cual toda forma se desprende sobre un fondo al que se opone. Esto es representado por el color rojo y blanco. En este afiche, la mirada define si los cubiertos o la botella pertenecen al fondo o hacen parte de la forma. Ley de contraste. Se refiere a cómo una forma es mejor percibida entre el fondo por el color o forma. En este afiche de la película animada El extraño mundo de Jack, el contraste se da en el color de la luna, ya que se percibe dentro de un fondo azul oscuro, el cual nos da una idea principal donde sobresale el personaje. Ley del cierre. Trata de cómo una forma será mejor cuanto mejor cerrado esté el contorno. Esto lo podemos apreciar en el afiche publicitario, que cuenta con una fotografía de un plato roto formando contornos haciendo que el cerebro reconozca una nueva imagen que sería un árbol. Ley de compleción. Si un contorno no está completamente cerrado, el cerebro tiende a cerrarlo. En esta afiche publicitario se puede apreciar la imagen directa de unas líneas negras, haciendo que el cerebro automáticamente cierre la forma de unos calcetines o piernas cruzadas. Noción de pregnancia. Según esta ley, existen figuras más pregnantes que tienden a percibirse primero o producir un impacto mayor visual. Este principio se basa en el hecho de que nuestro cerebro intenta organizar los elementos que percibe de la mejor forma, incluyendo la perspectiva, el volumen y la profundidad. El cerebro prefiere aquellas formas integradas, complejas y estables. Principio de invariancia topológica. Para considerar una forma como buena, esta debe ser deformada por la persona. Una buena forma resiste a las deformaciones a las que sea sometida. Como podemos ver en el afiche, una forma resiste a la deformación que se le aplica y lo hace de mejor manera cuando su estructura está mejor definida y su pregnancia es mayor. Principio de enmascaramiento. Transmite y trata sobre por qué una forma que es realmente buena resiste a todas las deformaciones que se le pueden hacer. Una forma resiste a las diferentes perturbaciones a las cuales te sea sometida, en la medida en que la forma sea más pregnante. Como podemos ver en el ejemplo, podemos observar cómo dos violines, si siquiera tocarse, pueden formar la silueta de un rostro. Principio de memoria. Una forma es mejor percibida cuantas más veces haya sido vista. Aborda por qué las formas se perciben mejor si se ven más de una vez. Un ejemplo claro es el logo de los Juegos Olímpicos, en donde las formas son tanto mejor percibidas por un organismo cuanto mayor sea el número de veces que hayan sido presentadas a ese mismo organismo en el pasado. Principios de jerarquización. Plantea la importancia de presentar los elementos de forma jerarquizada de lo principal a lo accesorio. Como podemos ver en el afiche de la película Avatar, una forma compleja será más pregnante cuando la percepción del receptor esté mejor orientada a lo principal, que en este caso serían los dos rostros de los personajes, a lo accesorio, en donde nos vamos al personaje en un ave. Así podemos ver cómo sus partes están jerarquizadas. Principio de virgo. Esto es una forma que sea tanto más fragnante cuanto mayor sea el número de ejes que posee. Esto va relacionado también con la idea de implementación, es decir, aquello con lo que nos quedamos mirando. Principios de proximidad. Este principio describe cómo tendremos a agrupar formas que están próximas entre sí. Gracias. 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 Gracias.